Y arrancan los chingadasos banda, final de vuelta de la apertura 2021 Grita México, Atlas contra Lyon, no mames, no mames, no mames banda, del Atlas, gol, y viene Lyon, gol, 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 gol. poste, don poste, no poste señor poste. Jota. No. Eso es loco tres, tres, pero no esちょ. ¡Métela, métela, por que si la cagas en las calles campeón, no mames, idiota! orgasas GOOOOL No MAMES Que gol 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 no mamo Los chingadas dos banda Pachuca contra Atlas, partido de vuelta de la final del Grita México, antes grita por la paz, vamos a ver si el Atlas va a conseguir su bicampeonato, ¿no es así? En efecto, acompáñenos en esta gran aventura. ¡No mami! Andan potentes, ¿eh? No, bueno, aquí va a haber una rompera de madres. Sin duda. ¡Vamos, vamos, el gol! ¡No mami! ¡Gol del Pachuca! ¡No mami, banda! ¡Se viene la remontada, chavales! ¡Se viene la remontada! ¡Descubramos, señor! ¡Uy, no mames! ¡Uy, no, 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 no! ¡Grande, Camilo! ¿No? No. ¡Dónde, tirale! ¡No, es que se tardó un chingo! ¡Oh! ¡Uy! ¡Falta! ¡Falta! ¡Eh, qué pedo! ¡No mames! ¡Se viene! ¡Penal! ¡Esto está cardíaco, gente! ¡Cardiaco! ¡Se llevó el pelotazo! ¡Se lleno en la cara! ¡Ya se está poniendo! ¡Esperemos que todo! ¡Que todo bien! ¡Que todo tranquilo! ¡Armando Archundia! ¡Hasta el momento! ¡El arbitraje! ¡Le saca provecho! ¡Dentro de la... ¡Adiós! ¡Penal! ¡No! ¡No se ve en nada! ¡El Juega! ¡Es muy raro! ¡El Juega! ¡Tengo que ir a revisar! ¡Esto es muy dudoso! ¡Ehh! ¡Yo creo que eso es casi uno! ¡Tiene empatar como de lugar! ¡Y la verdad es que se ve muy dudoso! ¿Qué es lo que hice? ¡Sí! ¡La verdad es que os ayuda! ¡Ayuda en la jugada! ¡Ehh! ¡A ver! ¡Se ve como que... ¡Le da un piso! ¡Penso que lo hice! ¡Pues si le metió la pierna! ¡Pero! ¡No no sé! Me parece una medida muy desesperada La verdad no sé si le duele O si se está haciendo Pero ya veremos Esto lo tienen que revisar A ver si ahorita lo revisan en el bar A ver qué es lo que dice Sí me parece que hay contacto Que les pide mala atención Que tenía posibilidades Aquí estamos A ver, vamos a ver La retención es aquí Es muy clara, muy evidente Y dice ¡Y dice! ¡Se lo vean bien las cámaras! ¡Y! ¡Pero! ¿Qué? ¿Dónde se acabó en esa jalada? ¡No me estoy confundido! ¿Qué pedo? Ni siquiera se revisó eso Ojalá y que tenga razón Pero la patria es suficiente ¿Quién me explica? ¡No! ¡Qué golazo que iba a hacer! Todavía se puede Todavía se puede Banda Todavía se puede No, pero La cagó Como El güey de la De la final De la Champions ¿Cómo se llama? Arnold Alexander No sé quién la cagó Perfecto banda Va a revijar el bar Hubo una mano Clarísima Penal Para el Atlas Vamos a ver Qué tranza ¿No? ¡Penal! ¡No mames! Penal Penal Para el Atlas El Atlas Se acerca Se viene Pónganle condón Al bicampeonato Porque se viene Se viene Banda Atentos Si lo anota Se viene Se viene Se viene Se viene Gol del Atlas Banda Bicampeonato Se viene El bicampeonato No bueno Esto se está poniendo Intenso Banda Y esa falta Esa maldita falta No hay nada No hay nada Y lo tiran Esa es falta Sacanle la manita Esa es falta Esa es falta Esa es falta Ya después Es un bien coche Ah no mames ¡Qué chifazoso! ¡Lo empujó! ¡La boca, la boca, la boca! ¡Los putazos! ¡La venta, la banca de Pachuca Le da el balón a ¡Gol! 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 ¡No mames! ¡Qué gol! ¿Qué gol? ¡Gol! ¡Gol! ¡No mames! Esto se está poniendo Bueno chavales Gol de Pachuca ¡Wow! Se empata el partido 3-2 el global ¡Wow! Esto Vaya Esto se está poniendo caliente Se está poniendo Súper caliente Así como caliente Hagan sus apuestas Ahora mismo En caliente Puto MX X de E No bueno Viene, 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 viene No bueno ¡Ay no mames! ¡Tira de él! ¡Sí! ¡Tira a Messi! ¡No! No mames todavía puede No ya no No es que no Entonces que el partido Ya va a quedar así Sí yo digo que sí Así va a quedar Minuto 77 banda Y esto sigue igual Vamos a ver qué trazo Porque puede haber igual Último minuto Así que mucho O dos o más No sé qué pasa Al Chalá Se viene Camilo Camilo El Courtois El Courtois El Courtois De la liga ¿A poco raro? ¡Curtois! ¡No! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Por qué? Le intentó hacer la palomita Cuando ha podido tirarla Con el pie La defensa del Atlas Impecable Impecable Van a ganar banda Van a ganar Ah no mames ese güey ¡No mames! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Se habla verga! ¡El Atlas es mi campeón! ¡El Atlas es mi campeón! ¡Banda! ¡El Atlas es mi campeón! ¡Increíble! ¡Sorpresidente! ¡Atlas! ¡Eres el quinto grande Del fútbol mexicano! ¡Ya eres el quinto grande! ¡No! Bueno esto es impresionante La primera vez que vimos Al Atlas campeón Después de un chingo de tiempo Que fue en el 2021 Me sorprendí Pero bueno Ahorita ya no me sorprendo mucho Pero es igual de sorprendente Porque Es mi campeonato Tercer bicampeón De la liga MX ¿Qué no diría verdad? Tres estrellas Dos consecutivas ¡Wow! ¡Increíble! ¿Qué van a decir al respecto De las chivas? ¿Mhm? Van a sacar Otro Otro Otra felicitación ¿Arvida? Arvida Vamos a ver Esto es Esto es increíble Increíble lo que Lo que hizo el Atlas Increíble lo que está haciendo El Atlas Lo lograron Una vez más Y bueno Pues el Pachuca Fue el gran líder Del torneo Y Ni modo Pues no se pudo Pero wow Wow A la una A las dos Y a las tres ¡No! ¡Alas campeón! ¡Alas bicampeón! Suponemos Que el otro trofeo Debe ser el trofeo De bicampeón ¿No? Debe de ser Con la virgencita Del año pasado Porque el segundo Ganaron en el día De la virgen ¿No es así? En efecto La virgen Les hizo los mandados La virgen Les concedió El doble milagro Chavales Este es increíble Impresionante Lo que Lo que está haciendo El Atlas Ya es el quinto grande Del fútbol mexicano Pero bueno Este Ya saben que este video Le ha gustado Darle like Comentaros Y suscribiros Y ya saben que nos vemos Hasta la próxima ¡Habarados! 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 ¡Habarados!